Venga, hacedlo vosotros Hacedlo vosotros, venga Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo En la cama Echándote la siesta, lo hago yo eso Yo no Yo no, yo para la noche me tumbo ahí Y a descansar Venga, va, equipo Venga, chavales, venga Mira, Marco ya está sudando Maquito, peínate, hijo ¿No? ¿Cómo? Ahora le voy a grabar que te vas a enterar ¿Qué pasa? Hola, Javi Hola, bueno, chavales ¿Ya se habéis levantado? Sí, ¿ahora? ¿Qué pasa con tu hijo? Pues si está hoy en el titular y todo Sí, 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 sí ¿La has visto? Sí, sí, ahí lo he dicho ¿Cuántos Javi sin jugar? Yo qué sé, ya ni me acuerdo Era pequeño yo Cuatro veces sin jugar Sin jugar No jugaba, tampoco Bien ¿El de nuestro? ¿El de nuestro? No, suplente Es de garanzo aquí ¿O no? Pero vamos, es muy alto No tiene nada que ver Sí, por alto va bien Miguel Ángel, vamos Se me hace raro verle ahí Sí 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 Le vemos ahí ¿Cómo han terminado, eh? ¿Te das cuenta? Marco Arden Defensa Miguel Ángel Vamos, Fortuna Chicos, deportividad Buen partido, venga ¿Quién es? ¿Roger el 9? Sí Juega de titular Son amigos, mira Son amiguetes Bien, chavales Muy bien, carganchero El cara Atentos Sí, era del B Sí Y Sergio también Ha subido Oscar Oscar, creo que sí Porque lo he visto ahí abajo O sea que está Igual Manu va muy bien Y altura con tendencia Y altura con tendencia Bragado Valiente O sea Es que es como tienen que ser los centrales A mí esto de los centrales A mí esto de los centrales con técnica de no sé qué Pues no Fuerte, duro Que vas abajo Que vas arriba Bien Bien colocado Sobre todo Ahora este de que me quieren poner a un central Como si fuera un delantero centro de tocar y de tocar Pero bueno Que saque el balón Quien tenga que sacarlo Pero el central es central De toda la vida Mira Marcos A ver si tenemos suerte hoy Bien Guaid Casi Casi Anda Tenía que quitar los datos Tengo que quitar yo los datos Solo habéis venido vosotros dos Joder Merchan ¿Está bajando en el autobús? Está subiendo en el autobús No me jodas Sí, sí, sí Me ha dicho Llegaré tarde Estoy esperando el bus Pero ¿y no se puede subir por ahí? Anda ahí ¿Eh? ¿Qué? Ya le vale Ya le vale al Merchan Joder Pero si vive en ese bloque de ahí Pero en esa calle Coño Claro Tócalas Si la puede tocar Si era un despeje Para que era un despeje Fuera Bien chicos Venga bien Uy va Hola, mira Se ha ido la pelota ahí Al cepe Pues está todo seco eso Chungo No se puede tirar los cigarros ahora ¿Te gusta mi camisa? ¿De greciano? No, no me gusta Porque te daba ¿Qué tiene que ver? Que me la has regalado mi sobrino ¿Te la has regalado? Claro No, entonces sí Es porque si te gusta Javi Hombre ¿Qué sabes? Me la has regalado tío Bien Miguel Ángel Venga bien De greciano Greciano Bien Manu Atento a Guael Tienes que marcar Muy bien chavales Toca, toca Abre, tranquilidad Mariette Mariette, Ferre Muy buena Muy bien visto Irra Jorge Marcos Fuerte Olo Ha llegado ¿Cómo ha llegado? Uy, el árbitro Bien Miguel Ángel ¿Qué hace? Que desde luego A Jorge no se le va ¿Ves? ¡Viega George! Bueno ¡Colocanos! Hay un hueco ahí Fuera Espalda Cuidado ¡Bien! ¡Bien, Jorge! ¡Bien, Jorge! ¡Cuidado! ¡Bien, Jorge! ¡Bien, Jorge! ¡Bien, Jorge! Tranquilidad, chicos Tocar el balón Uy, Guay Casi, casi la coge Guay ¡Vamos, Guay! Bien, Marcos Bien, Manu Cuidado, cuidado Continúa Falta El brazalete No tengo Bien, Ferre ¿Qué altura tiene? Mi Ferre ¡Vamos, chicos! ¡Qué cerrada! No veo a Chamu Ya habéis venido ¡Ales! ¡Mírales con el bocata! ¡Vítol, hijo! ¡No llego! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¿Ves? Jugada directa Jugada directa, ¿eh? ¿Qué hora? ¡Vamos, Mami! ¡Vamos, Riva! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenía que haber abierto, sí. ¡Arriba! ¡Joder! ¡Bien, Mario! ¡Arriba, cámbiala! ¡Muy bien! ¡Toca, toca! ¡Joder con él! ¡Baja el balón! ¡Joder, que no sé! ¿Tiene tiempo? Pues no queda nada. ¡Eh! ¡Coña, con oreja! ¡Deja la plancha, hombre! ¡La primera ofrenda! ¡Cairecito aquí ahora, eh! ¡Necesitar! ¡Eh, que te grabo! ¡Necesitar! ¡Esa es la pilicueta! ¡Mira cómo está con la camisa esa! ¡Le estoy a ti de fotos en el entrenamiento! ¡En este, es el jueves! ¡Con Molina! ¡Y Vicente! ¡Moli! ¡Uf! ¡Cómo ha ido! ¡Qué bien, Corco! ¡Qué bien, Corco! ¡Vamos! ¡Qué bien, Corco! Es que con el sol... Madre mía Choque de trenes ¡Choque de trenes! Se habrá un buen golpe Es Manu, ¿no? ¡Échale agua! ¡Échale un poco de agua! ¡Échale un poco de agua! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Ferre! ¡Bien Ferreras! ¡Bien! 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 ¡Donde ha ido! ¡Qué parada! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Bien, Ferre! ¡Qué grande! ¡Toca! ¡Tranquilos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Venga, bien! ¡Bien, Manu! ¡Bien, Wally! ¡Vale! ¡Para arriba! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, va! ¡Miguel Ángel! ¡No pasa nada! Fija, que bien ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hablao! ¡S cape! ¡Si, maje la vez! ¡Hablao! Todo cual es ese video! ¡Gracias por ver el video! ¡Fenzo Francisca! Y a Miguel Ángel, y a Niri. 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 El que tiene que poner a Niri. Y a Miguel Ángel, y a Niri. Están desmoralizados. Y a los pobres, y a los pobres. Y a los pobres, y a los pobres, y a los pobres. Malamente. ¡Hola, chaval. Vaya golpe, ¿eh? Vaya golpe, ¿eh? Palacios. Palacios. Estamos allí a todos. Es que como no te había visto, ¿de dónde vienes tú? De jugar. Ah, ¿sabes que habían jugado los tuyos o algo. ¡Fuera. ¡Fuera! ¡Qué fuerza! Ha presionado No le veo, pasamos Ah, pues a lo mejor la han cambiado Sí Joder, que saque Llega hasta Palacio Ahí la remata No, no la despeja, ¿cómo la vas a despejar? ¿Cómo la vas a despejar? Si esos son los tuyos Me acuerdo yo cuando la metí a Ray El Alevín Tenemos aquí a un Xavi Alonso Pero en ciernes De entrenador Sigue, sigue Presiona Si no ha salido Me pensaba que había salido Presión Acaba la jugada Ahí arriba Ahí arriba Si marcan el segundo Mario Venga, la siguiente Mario, venga La primera parte Vamos a ver Vamos a ver Presiona Ya nada Ya nada No, no, no No, no, no No, no Mira, el primero No 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 Gracias por ver el video 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 Hola Gracias por ver el video 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 No sé Gracias por ver el video 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 Marcos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Qué fácil es Gracias por ver el video 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 ¿Quién es el Diego? Vamos Hugo Vamos Hugo Vamos chicos chavales Conner Venga ahí está Ahí vamos Raulito a gol A la cuadra El que meta gana Venga 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 Penalti Venga 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 Descansen Descansen Y esta semana Trabajo Venga 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 Más fuerte Ha sido hombro con hombro Más fuerte Podes Venga Que vivo aquí para ti Si respira, es que nos falta Ayer sí que molo el de la Alavés Que sale el masajista Y se pone el otro Ayer discutí con él, digo, madre mía Joder Pero es que el portero ahí No sé qué le decía al fisio Que se fuera, que estaba perdiendo tiempo No sé qué rollo Y el otro discutiendo el fisio con el portero Madre mía Y luego subió el portero y al final terminan metiendo gol Con uno que hizo una chilena ahí Juego peligroso Y nada, tiene que metérselo a Barcelona al segundo Porque les dan dinero a la federación ¿A que sí? Se tiene que caer el segundo porque la federación se lleva Porque vaya a Arabia En el segundo el Madrid y el Barça Llevan pasta Porque yo vi que en esa jugada última Ahí pasa de todo Uno hace una chilena Pero que esa chilena muchas veces lo hace un defensa y pitan hasta penalti Y lo hizo un atacante Se quedó luego el balón por ahí perdido Ya ves que a la vez no se jugaba nada Las primas a terceros Huevo ya no juega Huevo, ¿te acuerdas de huevo? Huevo, un jugador de... ¿En dónde jugaba huevo? ¿Qué? Huevo, uno que era negro Huevo, con W Ah, huea, huea No, huea no Huea, George huea Huevo Huevo Era huevo Pero aquí en España o fuera En España No sé si estaba en Mallorca en el... Getafe o no sé dónde Huevo Con W Que era moreno Fuera Joder, que bien jugamos ahora A esa que estaba en contra de izquierda Dos Dos Porque ahora sí que es alto, ¿eh? Es que sé que está en la playa Pues es más alto ese, eh, mira, el otro portero, el de naranja, de ellos, sí, sí, fíjate qué alto es que va a terminar, ¿no? El Alavé jugó ayer, de Madrid, ¿no? Juega seis y media, uno, dos, los niños pequeños, allí, del Fortuna, los balones divididos, no nos los llevamos tampoco, hemos tenido mala suerte hoy, ¿eh? ¡Vien, Raolito! ¡Hola! ¡Se va! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! balones divididos y rebotes no llevamos nada escuchan el partido de ida jugamos mejores quedamos 2-1 de todas maneras jugamos 11 no pulsaron a nadie creo en el partido de ida creo que terminamos 11 contra 11 pues nada ya debe de quedar poco porque yo no llevo el reloj yo no llevo el tiempo luego la caravana para salir y todo o sea que te pierdes eso el bote este partido está acabado ya es que no nos salen las cosas bueno falta falta albito que empieza la zorra que zorra es a que zorra empieza la zorra vamos a meter el gol no tengo El Madrid-Valle que fue Una parte de la prórroga Porque fueron 15 minutos Vamos, no me digas ¿Ciento? ¿Minuto? ¿Ciento? La primera parte de la prórroga Sí, sí Vamos, Iván Es que si la alarga más Se come la prórroga Como si fuera 5 minutos más cuando estaba el 109 Luego hacía dos Y luego hacía dos más así Y luego otros dos más Digo, no estoy sufrido Ese iba con misión Mientras más minutos más le soltaban Maravilloso ¡Gracias! ¡Enorme! Bien, chavales Venga, bien Habéis peleado Se acabó Se acabó No sé Seguro Seguro Pero se irá a duchar Digo yo Hombre, ha corrido un poco Se tiene que lavar No va a ir a Sanvil Con los huevos sucios Y sin liga Vamos Estos sudados ahí Mira, Víctor Mira, Víctor Que malo es todo La ida también fue un partido De ellos mejor No sé, fue otro partido Fue distinto ¿Qué regalito de Aguayo? ¿Qué regalito de Aguayo? ¿Qué? ¿Qué regalito de Aguayo? Ah, sí Bueno, ¿sabes qué? ¿Eh? ¿Tienes ahí esto? Ya, me ha dicho Eso es que está enmaquillado mal Está enmaquillado hoy En el ojo Palacio, tira Bueno, vamos allá El palacio es un bañador Bien, chavales ¡Aplausos! 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 ¿Qué has sido en esto? ¡Aplausos! 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 Anda, que vienen los niños. Bueno, pues ya acabo.